Word formation, irregular. La formación de palabras es algo esencial para los exámenes oficiales, pero es que también para el día a día, para la práctica del inglés. La formación de palabras significa que hay muchas veces que dependiendo de la categoría de la palabra, es decir, si es un adjetivo, un nombre o un verbo, va a cambiar esa palabra. Normalmente la raíz es parecida y vamos a cambiar las terminaciones. En este vídeo vamos a ver algunas de estas palabras que se cambian de manera un poco irregular y que son las que, por supuesto, más nos van a costar. Vamos a empezar con la palabra long. La palabra long significa largo, pero si yo quiero utilizar el nombre, es decir, de largo lo cambio a longitud, fijaos que en español también hacemos ese cambio, largo, longitud, ¿cuál sería la palabra que se utiliza en inglés? Bueno, pues aquí tenemos la palabra length. Y una cosa importante, fijaos la terminación. Estas tres letras las vamos a ver muchísimo en inglés. Pero aquí fijaos que el orden cambia y esto os lo tengo que decir nada más empezar, porque normalmente hay una G, hay una H y una T, pero no en este orden. Vamos a recordar los verbos irregulares. El think, thought, bring, brought, cut, cut. Tenemos las tres letras. Pero lo normal es que estas tres letras vayan en este orden. Acordaos, el orden es que tienen ganas de hacer el tonto. La G de ganas, la H de hacer y la T de tonto. Y casi siempre el orden que van a tener es este, G, H, T. Bueno, pues en estos nombres irregulares va primero la G, después va la T y al final va la H. Por eso lo marco bastante bien. No os olvidamos ahora de los irregulares, que ahora estamos en lo que estamos. Y si quiere utilizar el verbo, es decir, el verbo alargar. Por ejemplo, voy a alargar la clase. Pues voy a utilizar length, que esto ya no suena del nombre, y le voy a añadir una EN y voy a pronunciar lengthen, alargar. Y esta terminación de EN sí que es algo muy típico para formar verbos en inglés. Así que tendríamos long, length, lengthen, largo, longitud y alargar. Bueno, pues vamos a ver el strong, fuerte. ¿Por qué? Porque se le parece la terminación. Si vamos a ser un poco lógicos, la terminación del nombre también le va a pasar lo mismo. Y si os habéis fijado, la O se convierte en E y también tenemos a nuestras tres letras cambiadas de orden. ¿El verbo será strengthen? ¿Será lo mismo que el nombre con la EN? Bueno, pues en este caso sí. Strengthen. Strong, strength, strengthen. Vamos a por otro. Si antes hablamos de long, ¿por qué no hablar de short? Short. Short. Corto. Aquí voy a empezar por el verbo. Porque de short, directamente del adjetivo, ya que somos irregulares, en lugar de hacerlo del nombre, lo sacamos del adjetivo, sacamos el verbo también acabado en EN. Ya os he dicho, la EN es muy típica. Shorten. ¿Y cuál será el nombre? Hacer corto de algo, que haya escasez de algo. Aquí tenemos shortage. A por otro. White. Ancho. White. Pues aquí vamos a empezar con el nombre, que sí que tiene una T y una H, pero este no tiene G. Para podernos acordar, long y strong tiene una G, pero white tiene una D. Así que vamos a aprovechar esa D y le añadimos la T y la H en ese orden. White, pronunciado, why, white, sin embargo, with, with, cambia la pronunciación de la I. ¿Y el verbo? Widen. Vuelvo a coger el adjetivo, ¿vale? Y le añado la EN tan típica de los verbos. Sí, esto sería como ensanchar. High. Esta casi siempre la pongo con white y con otra que veremos después. High. Alto. Bien. ¿Cómo se dice la altura? Height. High. Height. Si os habéis fijado también, el tema de la pronunciación es bastante importante, ¿vale? Porque a veces nos va a liar. Aquí tengo una I y se pronuncia I. High. Aquí tengo una E y una I y, sin embargo, también pronuncio igual. Height. Vale. Y aquí sí que tenemos el orden de ganas de hacer el tonto, G-H-T. Para liarnos un poquito, simplemente. Height. Bueno, ¿y cuál será el verbo? Height. 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 Y aquí os pongo el adjetivo que no existe, ¿vale? Pero sí que me interesa que veamos el nombre y el verbo. El adjetivo sería heavy. Si algo es pesado, podemos hablar del nombre peso y del verbo pesar. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque, fijaos, tenemos el nombre peso, que se escribe prácticamente igual que el nombre altura. Altura. Pero fijaos cuando lo voy a pronunciar. Altura. Height. Peso. Weight. ¿Perdón? Sí, height se pronuncia I. Sin embargo, peso se pronuncia A, weight. ¿Y el verbo? Pues, hombre, si de height sacamos heighten, de weight sacaríamos weighten. Pues, no. Way pierde la T y simplemente se queda así. Luego esto se pronuncia way. Way. Sí, como camino. One way. Way. Y marcamos aquí la fonética para recordarlo. Height. Weight. Heighten. Way. ¿Verdad que lo tenía que comentar? Porque es algo muy típico que nos confunde la escritura y la pronunciación. Bueno, pues vamos a seguir también con la palabra deep, profundo, del cual sale el nombre profundidad, depth. Bueno, ya no se nos hace tan raro, ¿no? Tenemos la TH, tenemos una P que aprovechamos. Aquí aprovechamos la G, aquí aprovechamos la D, y aquí aprovechamos la T. Y luego le ponemos la TH. Deep, depth. Claro, deep con dos es, es más típico que se pronuncie deep, una I larga, mientras que esta I que se ha quedado solita va a ser depth. Y el verbo, deepen, se coge del adjetivo, así que deep, deepen. Y aquí, aquí voy a empezar por el verbo. Lose, que este nos lo sabemos muy bien, verbo irregular, loose, lost, lost. El verbo perder, nos lo conocemos muy bien. Ahora salto al adjetivo. El adjetivo es precisamente el participio pasado, la tercera columna del verbo, lost. También nos lo sabemos muy bien. El que a veces nos cuesta un poco más es el nombre. ¿Cuál es el nombre? La palabra pérdida. Lost, lost, con dos S. Son muy facilitos los tres, pero os digo por experiencia que es muy fácil confundirlos. Venga, hay uno más. Aquí también empiezo por el verbo. El verbo morir, die. Ahora lo que voy a decir es adjetivo dead. Dead significa muerto, como adjetivo. Por ejemplo, hay un gato muerto, a dead cat. De esto también tenéis un pequeño short en el canal. Y el nombre es la palabra death. Bueno, otra vez una TH, que esto no se nos hace raro, pero el principio lo cogemos del adjetivo. ¿Vale? Dead, dead, acabado en ese sonido, dead. Y este acabado en sonido death, como una Z, death. Die, dead, death. Y ya para acabar, os comentaré que es muy fácil también equivocarse con el died. El participio pasado, es decir, la tercera columna del verbo die, es died. Y se traduce como muerto, pero como verbo. Es decir, se ha muerto. El gato se ha muerto. Ahí utilizamos la palabra died. The cat has died. Mientras que esto es el adjetivo. Hay un gato muerto. A dead cat. Bien, yo sé que esto es un vídeo que es bastante lioso, es un listado de palabras, hay un montón de terminaciones distintas, hay muchas irregularidades. Para eso hago el vídeo solamente de esto. Así que lo mejor es, vamos a ponerlo un poquito en práctica. No os preocupéis que vamos a hacer unos poquitos ejercicios, pero es la mejor manera de asimilar, practicarlo. Si hace falta, me pedís y hacemos un vídeo solamente de ejercicios de estos. Pero para que lo veamos un poco. Si yo tengo una frase. The boat sank to a deep of a hundred feet. Nos han dado el adjetivo deep, ¿vale? Profundo. Pero claro, yo quiero decir que se hundió una profundidad. ¿Cómo se decía la palabra profundidad? Depth. Exercise can strong your muscles. Strong significa fuerte. Pero yo necesito el verbo. Y el verbo era strengthen. What's the weight of the river? White es ancho. Necesito la palabra anchura. With. I'm a bit fat. I need to do some way. ¿Vale? Wait, acordaos que era el verbo. Que siempre se pronunciaba way. El nombre era weight. ¿Vale? Que sí que ya va la T y que por lo tanto pronuncia la T. Weight. You're very tall. What's your high? High es el adjetivo alto. Pero yo quiero preguntar por la altura. Height. Y vuelvo a recordar que aunque se parezcan muchos escritos, este se pronuncia weight y este se pronuncia height. The long of the film is two hours. Long significa largo. Yo quiero decir la longitud. The length. Acordaos. Primero G, luego T y luego H. Her father died. It was a terrible lose. Verbo lose. Perder. Pero yo quiero decir que fue una pérdida terrible. El nombre era loss. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Habéis visto un poco lo confuso que puede llegar a ser? Espero que practicando y viéndolo pueda ayudaros muchísimo a ver esas diferencias que a veces es muy difícil. De verdad, tengo alumnos de niveles muy altos que se siguen confundiendo. No os preocupéis si lo tenéis que ver varias veces para poderlo asimilar mejor. Y lo dicho, si necesitáis un vídeo solamente de ejercicios, me lo podéis en los comentarios. De momento lo dejo aquí. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like, suscribíos al canal, compartirlo con todas las personas que creéis que le pueda venir bien y nos vemos en otro vídeo. Enjoy your English.